bienvenidos hoy amigos vamos a compartir último vídeo de warship con la cuenta principal podríamos decir como tips de ataques de seis montores le voy a compartir la lista de reproducción bueno de mis últimos ataques que me alcanzó para llegar hasta rango 24 ok y miren con la base cita que tenía sí con muy poca defensa pero con doble escudo aéreo que como les había dicho sabía que iba a ser una gran ayuda y al final terminó siendo la clave para llegar a subir hasta por lo menos 24 este es este último día así que bueno ya y bueno para la gente que necesite subir un poco más que quiera subir un poco más en seis motores copia esta base sí que le va a servir bastante bien ok bueno levantó la base yo levantamos la base y damos por finalizada ya la pelea con la cuenta principal bueno con esto ya la próxima si son arranco en diamante así que bueno la próxima si son la semana que viene daremos pelea para meternos en liga legendaria ahora vamos a ver los tiempos míos con lo de los rivales por ejemplo en la última batalla minuto 49 contra minuto 43 en la anterior 24 contra 159 27 contra 154 22 contra 142 14 contra 25 aquí por ejemplo una super base que no puede acabar aquí 27 contra 211 un chinoco que era rango 24 que ataca tiene una base muy pro aquí 26 contra 144 en esta 156 contra un rival rango 25 que 211 me clavó sin zarpado y la última acá que tengo minuto 46 contra minuto 11 rival bueno vamos con la repetición de los últimos cinco ataques ok bueno como siempre mientras muestro las repeticiones de mis ataques para que vean más o menos como las últimas cinco batallas ganadas para que vean como como estaba jugando para tratar de marcar en cada ataque en cada ataque tratado de marcar dos minutos o más en algunos diseños no se podía en algunos diseños no se podía pero bueno siempre igual se intentaba bueno a ver el primer comentario de para la gente que siempre me pregunta por el grupo del telegram el amigo rey azteca siempre siempre el amigo rey azteca deja el enlace del telegram en los comentarios así que vayan a revisar los comentarios busquen el a rey azteca en los comentarios y ahí está en el enlace directo para que ustedes también se consumen la ayuda de tolerancia y después christian dice tienes tropas infinitas verdad en la cuenta pequeña no esta mañana compartí espero un ratito de semana compartí con la cuenta de este o con la cuenta de Chihui espero que tengamos el video pero no entiendo si no esta pregunta no, en mi cuenta pequeña no tengo infinitas amigos pero en el video esta mañana pueden ver que compartí muchos ataques y no tengo infinitas y eso o sea se vio así como que yo en cada ataque que hice de la cuenta pequeña esta mañana casi no perdí tropas entonces por eso que pude compartir un montón de ataques compartí como 10 ataques o por ahí más o menos no sé si 10 o menos pero bastantes ataques y pareciera que tengo infinitas pero no si ven la última batalla del video esta mañana pueden ver que ya los helicópteros se me habían acabado y me quedaba un hito nada más de reservas así que no tengo infinitas pero bueno como digo si ustedes juegan bien con helicópteros van a tener pocas bajas por ataque y de esa manera va a parecer que tienen infinitas porque van a poder sacar más ataques ok importante por eso tratar de siempre y mejorando mejorar un poquito la estrategia de 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 cual salió para ser fio pa dice humilde de la miniatura me he sacado el bullet y no me está ayudando en nada dice el amigo Alan dice tienes que saberlo usar estrategicamente carnal bueno ahí le responde otro más entonces el bullet a ver esta mañana con los ataques que compartí con el bullet amigos no es que el bullet digamos es la clave en cinco motores pero la verdad que ayuda bastante ayuda bastante a frenar disparos de tanto de cañones cañones como el cañón destructivo o incluso puede detener hasta un dinamitero lo puede distraer y eso la verdad que ayuda en un montón bueno miren este atacazo que saque aquí el ataque ataque fue entro de frente con dos shots y humo y bajo el primer motor de la izquierda rápidamente un humo atrás y una vengara para atacar no, la primera fue Goat porque no perdí nada de tiempo que tenia ese motor y era el más difícil porque estaba cubierto por los canales y de ahí ya me voy todo a la vuelta por la izquierda así que este fue un atacazo para que lo tengan en cuenta este ataque si es que le sale esta base eh por ahí efectivo dice quien quien quiere atacar con viejo hágalo así yo puedo ganar dice eh y Mati dice nada me dice el guía altamente dice por ahí excelente ehm así que bueno esta jugada amigo que estoy mostrando ahora de 6 motores de 6 motores son las jugadas que me quedaron a subir hasta rango 24 eh pero como digo o sea más allá de que saquemos un buen ataque es importante que tengamos un diseño de base decente y a mi lo que me ayudó realmente a subir ayer aparte de sacar ataques decente con helicóptero el doble escudo fue realmente más aún la clave para la subida de ayer eso fue la clave para meterme en el campo 24 así que bueno como les decía eh eh gracias a subir a 24 la próxima semana o sea este lunes arranco la season ya en diamante 21 lo cual es una locura una locura así que bueno eh seguramente mañana mañana eh mañana domingo por la tarde estaremos haciendo un vivo amigos mañana vamos a hacer un directo analizando como arrancar la siguiente semana vamos a debatir camino y todo eso voy a invitarlo a cubos bueno si cubo se quiere sumar y debatir también las posibilidades de cómo arrancar la próxima semana también lo invitaremos a cubo ok y bueno trataremos más o menos a ver qué camino qué posibilidades tenemos de eh por dónde arrancar si yo arranco en rango diamante 21 voy a arrancar con muchísimas fichas entonces tendremos varias varios caminos por elegir varias estrategias varias jugadas eh veremos si llego de una sola vez hasta 5 motores o más ok así que bueno eso lo vamos a debatir ya eh mañana por la tarde voy a estar haciendo un directo tratando de hacer recomendaciones tanto para las cuentas pequeñas como para la gente que llegó también a un rango 23 un rango 24 que voy a arrancar con muchas fichas también mañana estaré eh haciendo digamos un repaso antes que arranque la nueva season 58 el día lunes bueno lo dejo con esta jugadita donde pueden ver que tiene escudo arriba con el vestido repetido pero yo entro rápidamente por izquierda y tratando siempre de barrer un poco de defensa arriba arriba para este para que me alcance para tumbar un motor a cura caño ¿no? que es realmente el plan en los ataques de 6 sales bajar su motor a caño siempre si pego la reacomodada arriba siempre tratando de alejarse de este cañón boom miren el alcance de este cañón boom tiene un alcance impresionante entonces siempre hay que tratar de alejarnos de ese boom aquí pueden ver que ya me tiro un motor a caño y ahora simplemente una vez que caiga el motor de arriba ya bengala al motor del medio y eso sería toda la caña full shock, bengala y full bomba así que bueno estos son los ataques que estaba haciendo como digo realmente pero lo que realmente me dio la la clave fue haber sacado el doble escudo la verdad que faltaron en esta season con la cuenta principal no me alcanzó el tiempo para poder sacar toda la defensa que me hubiera gustado ¿sí? ni siquiera llegué a sacar a cabán no saqué los lanzallamas no saqué bueno, viejos no quería sacar viejos pero no los pillé los bicharracos no los pude pillar no no tenía fichas lanzacohetes tampoco el bullet ni siquiera el bullet saqué con la cuenta principal porque la verdad que teniendo ya la energía y un buen diseño el bullet la verdad que no me hizo falta para nada me hubiera gustado tenerlo si hubiera servido pero al final no me hizo falta para llegar hasta 24 que es lo que quería después los conmocionadores tampoco los pude pillar acá tenemos más shock mine ¿qué más? y bueno en lo que es 6 alas saqué casi todo lo importante que era el doble escudo y la GV extra ¿ok? los shikers los saqué pero la verdad que los shikers no lo usé para nada así que tampoco hace falta sacarlos y en 7 salas lo bueno de 7 salas es que había salud estructura seguramente mañana ya estarán saliendo todos los rivales que se fueron a 7 salas seguramente mañana ya estarán jugando con salud y estarán dando el empujón final pero bueno yo con 24 la verdad que ya quedé satisfecho y esperando ya la próxima season 58 donde le vamos a meter un poco más de pila para ya llegar y meternos en legendario ok así que bueno espero que los videos que subí con la cuenta principal de esta temporada hayan servido y las esta semana que viene recuerden que el día lunes arranca la nueva season vamos a estar arrancando en vivo la temporada amigos la voy a jugar en vivo tempranito así que ahora ahora ya que podemos iniciar directos en el canal tranquilamente la próxima season la vamos a stream la vamos a tratar de streamar el mayor tiempo posible desde el día 1 y todo todo lo que se pueda streamar lo vamos a estar compartiendo en vivo en el canal así que no se lo pierdan un saludo para todos un abrazo y nos vemos en el próximo video chau chau